Los clubes de la segunda división amateur apoyaban esta iniciativa de 16 clubes, como bien señalaste, 10 de primera división y 6 de la segunda división profesional, lo cual no deja de ser un tema importante porque se habla de todos los sectores del fútbol y acá estamos hablando de la Liga Amateur que es muy importante también para la Asociación de Uruguay de Fútbol. ¿Qué te deja las renuncias del Tribunal de Honor donde Liverpool tiene un hombre que es el doctor Hugo Rodríguez Carrasco? No me extraña, no me extraña partiendo de la calidad humana y profesional de estas personas. Son gente que sé que los motivos que llevaron a esto fue respetar justamente la institucionalidad. En definitiva estamos en un sistema republicano democrático y creo que estas cosas, a mí personalmente estas medidas que son excepcionales, se adoptaron en forma creo muy apresurada con bases falsas totalmente, motivadas falsamente, lo cual desde mi punto de vista, como lo hablamos con los colegas, como bien también lo expresó mi amigo y colega, el doctor José Luis Corvo, esto es una aberración jurídica. El camino es este, no hay otro camino que no sea jurídico. Si hay una intervención y entendemos que la intervención no es legítima, la forma que tenemos de defendernos es a través del recurso jurídico que tenemos que es ir al TAS. Después el TAS definirá si jurídicamente nos asiste la razón o no, nosotros entendemos que sí, pero creo que es el camino y es el que estamos recorriendo y el que los clubes quieren recorrer. El doctor nos comentaba que es muy común que haya intervenciones de FIFA a asociaciones nacionales miembros, pero hasta ahora no hay un solo antecedente de una anulación de una intervención. Y eso le genera un desafío complejo en lo técnico, pero lo motiva porque él entiende que hay argumentos jurídicos para esto y jurídicamente el tema creo que lo ha reconocido todo el mundo, incluso hasta los propios interventores o la misión que vino de FIFA, no hay argumentos para sostener la medida que han tomado. Estamos contentos porque los argumentos que grimimíamos los abogados que estábamos aquí con los clubes, al frente de los clubes, son los que comparte el doctor, que evidentemente tiene muchísima más experiencia y está más específico en la materia, pero en líneas generales compartíamos los mismos criterios jurídicos.